bienvenidos amigos de argentinos última previa del año de argentinos play saburiano veje a mi nombre aquí en el youtube oficial del club a j oficial recuerden suscribirse al canal jornada 14 de la copa de la liga profesional ojalá hubiesen sido tres pruebas más bueno hasta aquí hemos llegado argentinos ya estaba eliminado de la fecha anterior pero ojo que jugamos por algo jugamos por la clasificación a copas del año próximo 2024 con la licita que argentinos depende de argentinos en un 90% digamos 80% por logros para quedar expectante después o sea depende 100% para quedar expectante después quedará el otro pucho que dependa quién gane la copa de la liga entonces vamos a hablar no sólo en esta emisión seguramente de la semana argentinos pero sin más hoy 7 de la tarde por tnt sport vamos a jugar en el tomás aducó contra barraca central el rival de turno y para toda la información lo tenemos el señor javier remiser cómo anda todo bien la briga no gusto saludarte a vos a la gente argentinos en nuestra última previa del año en el partido número 52 de argentinos en 2023 y bueno de acuerdo a los resultados que se han dado en la en la copa de la liga es el último partido de la fase regular argentinos dependerá de otros resultados sacando un empate o una victoria para ver si entra a copa sudamericana ya no le alcanza por mérito propio digamos si empata o gana tendrá que esperar a ver qué termina pasando este con argentinos si el campeón de la copa de la liga es alguno de los cinco ya clasificados para copas internacionales hablamos de river hablamos de racing hablamos de central hablamos de belgrano de córdoba y de godoy cruz de mendoza si alguno de estos cinco gana la copa de la liga y argentinos en el día de hoy empata o gana estaremos jugando copa sudamericana en 2024 bueno así así es contame el historial con el guapo argentinos y barraca central se enfrentan oficialmente desde 1915 la verdad que fueron pocos partidos para tanto tiempo pues son 108 años de historia solamente 25 partidos entre profesionalismo y amateurismo 13 triunfos para argentinos 8 para barraca central y 4 empates siendo argentinos visitante son 15 los partidos disputados 5 triunfos para argentinos 7 para barracas central y 3 empates será el tercer partido en este nuevo ciclo de barracas en primera división recordemos se enfrentaron en cancha al boys se enfrentaron este año en el torneo en la cancha de barracas central en el claudio chiquitapia y ahora será tercer partido en tercer terreno diferente en el tomás adolfo duco bueno y mire si el próximo es en cancha argentina tendremos cuatro en cuatro no cosa que no suele suceder muy a menudo pero bueno si tres veces como visitante y en tres lugares absolutamente distintos eh contar un poquito los concentrados porque hay muchísimas novedades con respecto a esto hay algunos que ya han quedado afuera por lesión eh ha se ha modificado bastante la lista sí señor hay tres ingresos y tres salidas obviamente respecto a la lista de la que ya última jornada contra vélez en el ligo armando maradona esta vez los 23 convocados que dispuso pablo guede para jugar en el tomás adolfo duco contra barracas central y por orden de dorsal vamos a ir contando quienes eh siguen y quienes se quedaron afuera son miguel acosta que ingresas por alexis martinarias miguel torren román vega federico redondo alan rodríguez gabriel ávalos gastón verón juan josé cardoso francisco gonzález metili matías vera leonardo heredia franco mollano santiago montiel jonathan galván federico lancilota alan lescano la vuelta de lucas ambrogio por javier cabrera leonel gonzález mariano vítolo marco di césare pablo minizale que se incorpora en el lugar de lucas villalba luciano gondú y kevin coronel bueno bajas tenemos a lucas villalba con una lesión en este caso que lo que lo marquina una lesión grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda fabricio domínguez también con una lesión de grado 2 en el izquierdo y tenemos algunos nombres recurrentes afuera como el de alexis martinarias o javier cabrera que decías ingresa ambrogio en su lugar correcto lo de las lesiones bueno la de fabricio domínguez es un típico desgarro ahora se les llama lesión grado 2 es una lesión moderada por decirlo de alguna manera y lo de lucas villalba los ligamentos colaterales son los ligamentos interno y externo de la rodilla o sea de los costados no los cruzados para que la gente entienda al ligamento lateral externo o el colateral externo es uno y el colateral medial es el interno sí que muchas veces pasa por algún estrés de la rodilla al al moverla hacia los costados por lo general no son lesiones de gravedad pero sí que dejan a los jugadores fuera de las canchas por unos cuantos días así que bueno este último partido se lo perderá seguramente se pondrá a punto y de acuerdo a como evolucione estará para la pretemporada de la de la temporada 20-24 vaya al juego de palabras otros jugadores que no han están que habían estado mucho durante el año que ya venían sin estar son Thiago Nuz o Rodrigo Cabral eh recordemos que bueno algunos jugadores ya a fin de año se le van a necesitar sus efectivos contratos sobre todo los que están a préstamo el mismo Domínguez también estaba ya no siendo tenido en cuenta en los últimos tiempos así que la lesión bueno es eh 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 la frutilla del poste por decirlo de alguna manera pero bueno ya venía sin sin ser convocado hacia varios partidos exactamente así que bueno veremos también que para llegar al riqueos no solo se va a jugar el ingreso o el virtud del ingreso a la copa sudamericana hay alguien que se juega mucho en esta tarde que es Luciano Rondú que juega a ser el goleador del torneo recordemos que llegó a la fecha junto con Paserini el chico de grano como uno de los goleadores bueno veremos si puede quedar en soledad como máximo artillero de esta copa de la liga algo que no sucede desde la época de bueno desde la época así de Oscar Articia claro en este caso como es copa lamentablemente vamos a tener que esperar a que Paserini no haga más goles en la de los playoffs porque se le suman obviamente eh claro pero bueno este que Condú meta tres o cuatro hoy así ya bueno saca una buena diferencia ojalá yo no dije que terminaba hoy dije que ese juega ser digamos poder llegar y al primer puesto y bueno después esperará como le pasa un poco a Argentina en este caso con la clasificación sudamericana por más que en paseo gane que estaría virtualmente posicionando en copa argentina como bien te explicaba dependerá de que hay todos aquellos equipos que están por encima argentinos en el anual alguno sea el ganador de la copa de la liga profesional 20-20. Contar el árbitro siempre lo tenemos más temprano y lo dejamos medio para el final. El árbitro bueno tenemos todo para que salga bien ojalá que salga bien porque es Andrés Gariano que dirigió dos veces argentinos la primera fue aquel partido por Copa Argentina contra Cañuelas en la prepandemia se acuerda a principios de marzo fin de febrero principios de marzo de 2020 cuando la pandemia todavía era una tensión previa pero parecía que no llegaba y bueno finalmente pasó lo que pasó lamentablemente en Argentina y en el mundo y el segundo y último partido que dirigió Andrés Gariano fue nada más y nada menos que el debut de Pablo Guede como técnico de argentinos aquel encuentro hace un par de meses nada más en el Florencio Sola contra Banfield triunfo por 1 a 0 apilada de Alan Rodríguez gol de el Pupa Heredia para ese triunfo de argentinos en el Florencio Sola. Exactamente y otra de las cosas por las cuales va a jugar argentinos hoy es por salir de colista no no terminar en la última posición no por goles en hoy comparte puntaje con Arsenal y Barracas justamente así que esperemos que el bicho no no se encuentre en la parte baja de la zona A o zona 1 de la Copa de la Liga. Contame el partido de recuerdo que que has elegido porque bueno como decías vos se enfrentan hace mucho pero no son tantos los partidos. Tal cual a ver no vamos a complicar con imágenes porque no hay mucho para recordar pero sí el partido que tenemos que traer a colación es el que argentinos ganó el año pasado en la cancha del Bois aquel partido que volvieron a jugar tanto argentinos con Barracas después de muchísimo tiempo el que más que se habían enfrentado había sido en 1949 por el torneo de segunda de ascenso y antes en 1930 en primera división así que va el recuerdo mientras vemos las imágenes rápidamente de aquel encuentro juego de la cancha del Bois aquel 16 de julio de 2022 que argentinos ganó por 3 a 1 con los goles de Fausto Vera de penal aquel penal que pateó en dos oportunidades porque primero lo atajó Gagliardo que por cierto Gagliardo tercer ascenso que consigue esta vez con independiente rivalidad de Mendoza lo había hecho previamente con Arsenal de Sarandí también este otro gol es Fausto Vera del segundo tiempo y José María Herrera su único gol en argentinos Bandiera, Nelly Bandiera había logrado el empate para el equipo del Guapo Lanzilota, Minizale, Di Césare, Villalba, Cabrera, Fausto Vera, Moyano, Luciano Sánchez, Carabajal, Reniero y Verón fue el once que presentó a los argentinos e ingresaron Herrera por Di Césare, Luciano Gómez por Cabrera, Redondo por Moyano, Vítolo por Carabajal y Thiago Nuz por Reniero en el banco quedaron Finoquieto, González, Galarza, Salazar y Obando aquel triunfo 3 a 1 el único de la nueva era contra el equipo de Barracas Central y el otro fue un empate 0 a 0 muy bien, creo que quedamos completos, nos queda obviamente una semana argentina alguna sorpresita, esperemos que hasta el fin de año también tengamos, vamos a seguramente preparar algo veremos que nos depara este, bueno, diciembre todavía no estamos pero casi estamos a fin de año para toda la gente, gracias obviamente a todos los que estuvieron durante este largo año en todas las previas de aquí en Argentino Play, a todos por la confianza, por estar, gracias, suscríbete al canal y nos vemos pronto, chau. 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 Chau.